Una mañana llena de emociones con una gran protagonista, la científica valenciana Elvira Costey. Ella fue la encargada de inaugurar el mural con el que el proyecto Dones de Ciencia de la UPV y las naves le rinden tributo en el Colegio San Juan de Rivera de Burjasot. Proyectos como este son fundamentales. Son fundamentales porque ya te comenté otra vez que hemos hablado que la sociedad sola no se mueve. A la sociedad hay que irla empujando. Lo que hay que hacer es cosas que vean, que los niños vean que las personas que trabajamos, aparte de las brillantes indiscutibles de toda la vida, hay mucha gente trabajando en un trabajo que mejora una pequeña parte de la sociedad, una pequeña parte de nuestra vida. A su llegada al Colegio Elvira Costey se llevó otra gran sorpresa. Unos dibujos realizados por el alumnado del colegio que además tuvieron la oportunidad de hablar y hacerle muchas preguntas a la científica valenciana. Los dibujos son los primeros que he visto cuando he llegado esta mañana. Los dibujos son verdaderamente encantadores. Ellos han reflejado, cuando he estado con el grupo que he estado, ahora creo que voy a estar con otro, han reflejado el trabajo que han hecho los profesores de contarles, de decirles. Las preguntas han sido muy atinadas todas. Ha sido verdaderamente muy agradable. Durante el acto, Costey recibió también de manos de la Asociación de Familias del alumnado del colegio la agenda del curso escolar 2021-2022, cuyo motivo central es también este mural del proyecto Dones de Ciencia. Gracias por ver el video.